Maquillaje y joyería era lo que yo quería Cuando era una niña a mamá yo le pedía Que me hiciera de princesa, me llenara de belleza Porque si no lo hacía no tendría la certeza De encajar en una sociedad que no sabe valorar Lo imperfecto de lo que no lo consideran obsceno Y que las marcas en mi piel de la cabeza hasta los pies Me hacían difícil de ver pero a tiempo me enteré Que no soy yo la que ve a cambiar Que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar Del cuerpo de alguien más Yo no tengo que escuchar Los delirios de un juez que se quiso autonombrar Y me da más tiempo a veces A mí me siento diciendo que tengo que cambiar Un par de aquí y allá Pero es hora de gritar que todo arte tiene lugar Que no sé, yo quisiera tenerme pa' enmarcar Yo misma me decía que escondiera mi sonrisa Porque no es así pa' abrir con dientes desordenadas Debía elegir entre ser yo hasta los poros A perderme encontrando la aprobación de otros ¿Cuántos filtros me pueden brindar? Un plato lleno de seguridad ¿Cuántos leyes se necesitarán pa' tener un poco de autoridad? Sé que la atención que necesito es la mía ¿Quién iba a creer que sería yo quien me amaría? Porque no soy yo la que ve a cambiar Que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar Del cuerpo de alguien más Yo no tengo que escuchar Los delirios de un juez que se quiso autonombrar Y me tomo tiempo a veces Aún me miento diciendo que tengo que arreglar un par de aquí y allá Pero es hora de gritar que todo arte tiene lugar Que no sé, yo quisiera tenerme pa' enmarcar I shouldn't be apologizing for being myself I should not give up my uniqueness To look like someone else People might dislike me But I should feel glad I wasn't born to satisfy them Or to feed their empty lives Cause in the end I'm always shining With my own damn light Even in the dark I'm a piece of art And they won't take that away from me At least not without a bite At least not without a bite